Que yo te quiero y tú me quieras y nos queremos enamorar Y que nuestro sueño no despliega Por eso es que me interesa la pedagogía, porque pienso que no importa la clase social, el dinero, la raza, las preferencias sexuales o las creencias religiosas de los estudiantes de cada escuela de este país, creo en educar a ciudadanos de bien para erradicar la ignorancia, la discriminación y el odio. Ciudadanos que no crean en los muros ni en las divisiones y solo crean en la unión y en el respeto por los demás. Nuestros padres son quienes nos dan las herramientas, pero son nuestros maestros quienes nos enseñan a utilizarlas. Así que muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 Fíjate, Poncho, si salen dos rayitas, ¿qué vas a hacer, papá? Pero luego esas mujeres se equivocan, luego salen tres rayas o una y media. ¡Ay, pero qué tensión, por favor! O sea, disfruta el momento. Es el primer desconcierto de Estela. ¿Serán ustedes padres? ¿Serán gemelos? ¿Serán trillizos? ¡Se vive gran tensión aquí en la casa! No, es que no quiero emocionarme de así, de loco, porque ¿qué tal si resulta que solo son lombrices? ¡Ay, no! Me voy a decepcionar. ¡No, señor! Ninguna decepción, ninguna desilusión. Ustedes nacieron para ser padres, ustedes son de acero. Toma aquí. ¡Ay, no! El bebé Ponchela va a estar feliz cuando vea este video. No, menos mal que estoy yo para documentar todo, ¿no? Cuando salga la madre, yo grabo todo. Mantente ahí. La feliz madre del bebé Ponchela sale a dar el resultado. ¿Qué pasó, chiqui baby? ¿Qué dice? Se viven momentos de gran tensión. ¡Oye! Dime qué pasó, ¿qué dice? ¿Qué pasó? ¿Qué crees que sea? ¿Niño o niña? ¡No está embarazada! ¡Vamos a ver, papá! Bueno, yo, tío. ¡Selfie, selfie, selfie! ¡Ay, nuestro primer selfie embarazado! ¡Ay, ya, brumí! Que me van a hacer llorar a mí también. Y no me gusta que me corra el rimel. ¡Ay, no, no! Una última, última. Hay que inmortalizar este momento. Pero mamá la manda a todas a la terminal, ¿eh? Para que todos sepan. ¿Una ustedes dos solitos, así, colega? ¡Ay, sí, sí! Ya, 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 ya la mando, ya la mando. ¡Ay, mira! Siento que hasta como que se ve la carita del niño ya ahí entre las rayitas. ¡Ay! Bueno, por eso era guafiesta, Poncho, pero ahí cae el pipí de la mamá para hacer el examen. O sea, no creo que te importe, ¿no? O sea... Ay, ¿cómo que? ¿Qué? Como que a mí también me dieron las náuseas. ¡Ay! ¡Ay, Estela, eso pasa! A los padres también le dan las náuseas y las cosas, y encienden todo. ¡Ay, no! Y te crecen los pechos. ¡Ay, yo voy a guardar este test toda mi vida! Es como el primer mensajito que me manda mi hijo. Un hijo de verdad, ¿eh? De dos patitas, ¿no? De cuatro. Sí, también es hijo mío. Mira. Yo también, acuérdate que yo puse la semillita, yo le eché ganitas. Ojalá salga como que con porte, con facciones bonitas. ¡Ay, eso qué importa, Poncho, ¿sítes que esté sano o no? O sana, o sana, porque yo siento que va a ser una niña. Ay, imagínense, imagínense una mini Estelita. Ay, no, ya quiero que nazca. Ya, 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 ya. Ay, sí, vamos a tener una familia, ¿eh? Vamos a traer descendencia. Hay que agradecer eso. Me voy a tener que acompañar a la terminal. Hay una promesa que tengo que cumplir. Ya llegó, ya llegó. Señora Trini, qué bueno que llegó. La estábamos esperando. Discúlpenme que me retrase un poco, ¿verdad? Pero pasé a comprar estos chocolates. A veces que no quería llegar con las manos vacías de mala educación. No, no tenía por qué molestarse. Mire, le presento a mi hija Rocío. Ay, encantada de conocerla. El placer es mío, señora Trinidad. Bienvenida. No, 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 por favor, dígame Trini. Sí, sí, sí. Yo soy Rocío y no tengo aborosas. Ah, bueno, bueno, vamos a hablarnos de tú. Y te voy a decir cómo le digo yo. A la Rocío le puedo decir Chío. ¿Qué te parece? Oye, pero eso es así como de súper, como de viejo, ¿no? Margarita. Claro que sí, o sea, a ver, la gente le dice Ro, pero no Chío. O sea, Chío es como del año uno. Ay, no. Obviamente ella no se daría cuenta porque es así como nuevo. Es que, pero no se preocupen. No te preocupes. Es que a ella le gusta decirme que estoy vieja. Ay, no. Pero ya nos llevamos bien, ¿verdad? Ya nos llevamos bien. Bien y estamos muy en paz. Sí, bienvenida. Gracias. Sí. Vergencita querida, ya vine a darme mi vuelta de retache de Las Vegas. Nada más llegué y pues ya me estaba esperando una sorpresota. Varias veces pensé que yo no daría una en la vida. No sé ni por qué. No me di cuenta que eran pruebas que me estabas poniendo tú para hacerme más fuerte. Y ahora me estás dando tremendo regalo de felicidad. Ahora tengo a la mujer que siempre soñé y no solo es mi esposa y mi compañera de vida, sino que fruto de este amor estoy en la espera de mi primer chamaco. Y como lo prometido es deuda, pues vengo a eso, a cumplirte, virgencita. Vamos a darte tu procesión. Vamos a darte esa vueltecita que tanto te prometí. Vamos a darte tu... Vamos a darte tu procesión. Vamos a darte tu procesión. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es por todo lo que me estás regalando en esta vida, ¿eh? Gracias por todos los favores concedidos. De ahora en adelante, una vez al año te prometo que vamos a hacer este viajecito con toda la familia, ¿eh? ¡Gracias! ¡Delicioso! Muchísimas gracias por invitarme, Rocío. ¡Qué amable eres! Bueno, de verdad, el placer es nuestro que usted esté aquí con nosotros compartiendo. Rocío. A ver, me gusta decir así, Rocío, ¿no? Como un nombre tan... así como por acá, ¿no? Sí. Rocío era el nombre de mi mamá. Sí. Junte, esposa. Bueno, la verdad, para mí es un inmenso placer que esté aquí con nosotros compartiendo esta comida. Y como ahora me vengo a Miami, así que nos vamos a ver mucho más seguido, ¿verdad? ¡Claro que sí! Sí, y además, esté al lado de mi papito compartiendo. La verdad, le hace falta una mujer así como usted. ¡Ay, qué linda, qué linda! No se me asuste, mi bella dama, ¿eh? Yo no pretendo casarme con usted. Esto va a ser un noviazgo nada más. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué digo? ¿Pero por qué te lo hablas? Pero... ¡Papá! Permítame, permítame, damas, permítame. Mire, yo me puedo defender sola. Mire, Benito, yo me estoy tomando esta relación muy seriamente, así que si usted quiere salir huyendo del compromiso, como el 90% de los hombres, ¿verdad? Por favor, dígalo de inmediato. Yo no estoy para noviazgos de manita sudada y eso. Yo estoy para una relación seria. ¿Se la juega o no se la juega? A ver. Obvio, obvio que me la voy a jugar. Bueno, pues... De verdad, sí. Sí, 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 sí. Bueno, vaya juntando el dinero para el anillo primero, si es tan amable, sí. Bueno, mire, para que vea que yo a usted me la tomo bien en serio, le voy a mostrar una sorpresa que le tengo y que es mejor que un anillo. ¡Ay! ¿Está lista? ¡Ay, sí! ¿Y de qué color es el coche? Es mejor que eso. ¡Ay, mejor que eso! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, la venda, la venda! Cuidado con mis pestañas, que esas me salieron muy caras, nena. Eh, son de... de mink. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado con el painado! ¡Ay, Dios mío! Me siento que voy a ir como con una piñata. ¡Dale! ¡Camine! ¡Ay, don menito! Ya, quíteme la venda, hombre. Ya llevo como diez minutos y todavía no me dice nada. Es como si estuviéramos jugando a la gallinita ciega, pero muy feo. Es para ponerle un poquito de suspenso a la cosa. No sea tan aguafiesta. No, no es que yo sea aguafiesta, don menito. Lo que pasa es que me pongo nerviosa cuando no puedo ver. Es horrible, hombre. Bueno, ya, 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 ya. Tranquilita, la cuenta de tres va a poder ver, ¿eh? Sí. ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a la tres! ¡Cachachán! ¡Sorpresa! ¡Ay, esta era la sorpresa! Es un homenaje a usted y al gran amor que siento en mi corazón. Sí, pero no era necesario, don menito. Claro que era necesario, ¿cómo no? No, 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 no. Sí. Yo quiero que usted sienta que forma parte de mi vida, que no es cualquier mujer para mí. ¿Le gustó? ¡Mistie! ¡Mistie! Ay, qué bonito es ver el sol salir de nuevo Para jugar a que te escondes Y yo te salgo a buscar Quererte bien Quererte así Cuando tú me eres permiso de soñar Que yo te quiero Que yo te quiero Y nos queremos enamorar Decidamos nuestra suerte desde ella Que yo te quiero Y tú me quieras Y nos queremos enamorar Decidamos nuestra suerte Y que desde sueños Tú me quieres Que yo te quiero Y tú me quieras Y nos queremos enamorar Que yo te quiero Y nos queremos enamorar Y nos queremos enamorar Decidamos nuestra suerte desde ella Y que desde sueños no despliegas Y que desde sueños no despliegas Y que desde sueños no despliegas Ella es Silvana Es rica Tiene tres hijas Una casa hermosa Una vida perfecta Hasta que su marido las abandonó